¿Qué espero usted que suceda también en lo que es la parte educativa con respecto a los pueblos originarios? Bueno, academia fortalecida, infraestructuras, verdad, también favorecidas, becas, oportunidades, sensibilismo en el sector estudiantil, estudiante y de diferentes individuos, porque en los territorios indígenas no existen personas vagas, lo que existe es una falta de sensibilismo que venga de la mano con el querer superar y el poder superar ya en el ámbito académico.